Hola mis amores yo soy Tatiana y hoy vamos a hablar sobre una pregunta también muy común ¿Por qué tenemos que hacer la carga de proteína? ¿Por qué tenemos que hacer el tratamiento capilar? Os explico El pelo tiene que aguantar de todo, no las locuras de las mujeres Descoloración, miles de alisados, miles de planchas Entonces llega un momento que el pelo va perdiendo la queratina natural que tenemos en la piel, en las uñas, en todas las partes del cuerpo prácticamente Entonces esta queratina se pierde y hay que aportarla De ahí viene la carga de proteína ¿Cómo voy a explicar? Normalmente esta es una queratina líquida que se aplica directamente al pelo Y se hace un procedimiento de hidratación profunda No es simplemente llegar a comprar un producto que pone ahí queratina Aplicar, poner una autórica térmica y quitarlo No, es un procedimiento mucho más interno Entonces ahí le aporta salud, brillo, todo lo mejor que hay para tu pelo Muchas veces nos puede pasar, hacemos un procedimiento realizado Y a lo mejor no le quita 100% el encrespado Parece como que el pelo pelea, otra vez empieza a encrespar Como que vence la carga de proteína Pero por qué, si estamos pensando en mechas, planchas todos los días Tintes, una química encima de química Y no pensamos en tratamientos, no pensamos en proteína Es normal que llegue un momento que este pelo ya no reciba nada Entonces de ahí viene la importancia Ahí os dejo claro por qué es importante hacer la carga de proteína en tu cabello ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!